Ya vamos para Espinastró Vamos a ver al Niñito Con el corazón contento Ya vamos en el camino Le pido a Dios y a la Virgen Y al Niñito Fidencito Que siempre nos acompañen Que guíen nuestro camino Vamos muy agradecidos A cumplir nuestra promesa Vamos a pagar la manda Con obra de penitencia Con esperanza y con fe Y un poco de sacrificio Llegaremos a Espinastró Cantándole a Fidencito Llegando a la Tierra Santa Del Niñito Fidencito Primeramente daremos Tres vueltas al Pirulito Espinastró 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 Nuevo León El Cielo El Cielo El Cielo fue bendecido Para ser la Tierra Santa El Cielo fue bendecido El Cielo fue bendecido Si estás en espinazo, unos llegan de muy lejos, de los Estados Unidos. Otros llegan de más cerca, todos a ver al niño, unos llegan en los muebles, otros llegan al caballo. Unos llegan en los trenes, y otros llegan caminando. Unos hacen penitencia, otros cantan al avanzar. Unos sirven de ayudantes, y otros no más acompañan. Firencito Constantino, Espíritu soberano. Bendice a tus misioneros, en este camino santo. Ya vamos para espinazo, vamos a ver al niñito. Con el corazón contento, ya vamos en el camino. Pronto vamos a llegar, a espinazo nuevo león. Virencito Constantino, mándanos tu bendición. Ciencito Constantino, mándanos tu bendición. Ciencito Constantino, mándanos tu bendición.